¡Celebrar la fiesta en tu amor! Se ha puesto muy de moda una prenda de vestir La usan las muchachas debajo de su jeans Las hace ver muy sexys y bajan al bailar De lo que estoy hablando es el hilo dental Mi novia se los pone si vamos a pasear Si la llevo a la playa le empiezan a chiflar Como ella es muy bonita la tengo que cuidar De todos los virones que empiezan a chiflar Ponte, ponte tu hilo dental No lo vayas a enseñar Ponte, ponte tu hilo dental El rojo me gusta más Ponte, ponte tu hilo dental Yo te lo voy a quitar Ponte, ponte tu hilo dental Y vamos a bailar Y ponte tu hilo dental chiquitita Se ha puesto muy de moda una prenda de vestir La usan las muchachas debajo de su jeans Las hace ver muy sexys y bajan al bailar De lo que estoy hablando es el hilo dental Mi novia se los pone si vamos a pasear Si la llevo a la playa le empiezan a chiflar Como ella es muy bonita la tengo que cuidar De todos los virones Que empiezan a chiflar Ponte, ponte tu hilo dental Yo te lo voy a quitar Ponte, ponte tu hilo dental El rojo me gusta más Ponte, ponte tu hilo dental No lo vayas a enseñar Ponte, ponte tu hilo dental Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a gozar Con el ritmo y sabor del avestruz El rey del sabor Y si tú querías sabor Pues llegó el sabor El avestruz para ti La sabrosura musical Y esta es la sabrosura Y la sabrosura del avestruz Y su teclado mágico Báilalo, báilalo, báilalo Cumbia, cumbia Su, su, suavecito Su, su, suavecito El saxofón Que llore, que llore Que llore, que llore Sabor, sabor Puro sabor de cumbia Ponte, ponte tu hilo dental El rosco me gusta más Ponte, ponte tu hilo dental Yo te lo voy a quitar Ponte, ponte tu hilo dental No lo vayas a enseñar Ponte, ponte tu hilo dental Y vamos a bailar Y vamos a gozarlo Y vamos a bailarlo Con el rey del sabor Es el avestruz Chabaco Uy, 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 uy Y ya me voy Y se fue Chabaco El tomazo Para todos ustedes Ay, ganó Ay, ganó Ay, ganó Ay, ganó